Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Williams porque Williams ha confirmado a sus corredores George Russell y Nicholas Latifi para el próximo año 2021 y bueno, como sabemos la formación domiciliada en Grove va a mantener su alineación por primera vez en cinco temporadas y bueno, ahora sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, después de muchos rumores que habían situado al inglés George Russell en el asiento del Finés Valtteri Bottas en la escudería Mercedes la escudería británica de Grove terminó con todo esto de un plumazo, bueno, durante la tarde de hoy en el Gran Premio Hungría Williams Racing confirmó que va a tener la misma alineación para el próximo año bueno, aprovechando el congelamiento de los monoplazas para la temporada siguiente, bueno, Williams confirmó que el inglés George Russell y el joven canadiense Nicholas Latifi van a volver a ser los pilotos encargados de manejar sus automóviles de 2021 bueno, asegurándose así una continuidad que no habían conseguido desde hace ya cinco temporadas bueno, el británico George Russell que se unió al conjunto inglés de Grove precisamente el año pasado 2019 con un contrato de dos años más opción a uno va a cumplir con esto, va a cumplir de esta forma con su totalidad bueno, mientras que por la parte del canadiense Nicholas Latifi que no ha tenido más remedio que confiar en él debido a las pocas carreras que se han disputado hasta ahora por lo que en 2021 va a tener su segundo año junto al conjunto Williams bueno, pese a que muchas voces han sido críticos en este dúo de pilotos la realidad es que al renovar su alineación la escudería Williams se asegura de tener uno de los grandes talentos de la parrilla como es el británico George Russell mientras que por otra parte mantiene al canadiense Nicholas Latifi que bueno, este año él fue el único debutante en la Fórmula 1 y bueno, es uno de los principales puntuales financieros de la escudería durante estos tiempos de dificultad bueno, hay que tener en cuenta que George Russell era el principal o casi que podría ser el único posible el único posible sustituto para el corredor finlandés Mercedes Valtteri Bottas la renovación del joven inglés por parte del equipo Williams significaría que la continuidad de Valtteri Bottas en el equipo de las flechas plateadas bueno, este año no son flechas plateadas, son flechas negras podría estar más cerca de la que nunca y bueno, por lo tanto no sería descartable recibir alguna noticia al respecto durante las siguientes horas o los días y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao